Hola, me llaman Romeo, es un placer conocerla Que bien te ves, te adelanto no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, háblate, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente A ver, a ver, permíteme apreciar tus desnubes Si quiero, dale lágrate Que este martini calmará tu timidez Y una aventura es más divertida si huele a peligro Si te invito a una copa y me acerco a tu boca Si te robo un besito, háblate, no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche te seduzco en mi coche? Que se empañen los vidrios y las reglas que goces Si te falto el respeto y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda, me darías el derecho a medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente esta propuesta indecente I'm back I'm back It feels good to be king Amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado Mirar como te miro está prohibido Tocarte como quiero es un delito Ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te falte nada Si el mundo fuera mío te lo daría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer para que estés bien Si apagar el sol para encender tu amanecer Parar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Escucha las palabras De Romeo No sé Si has cambiado de opinión y no te vas Si tu vuelo de las tres cancelarás Como un invento arte de magia Como logro en que me ames mucho más Sé que tal vez No lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale Te sugiero por el favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Flowactivo.com Come on You know who's the best, baby The king Cabo Para ti Hasta siempre te amaré Fue un refrán Y el matrimonio Un papel que romperás Si es que acaso Queda un poco de cariñito A regalarme tu amistad Please, please Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo No seas maldita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor Donde se fue tu amor Para buscarlo rápido Soy el mismo Ese que hablaba contigo Quien te llamaba A las dos de la mañana Y te contaba Sus sueños de niño Soy el mismo Quien te prestaba Su oído Sin importarme Que el tiempo Nos pasara lentamente Hasta quedarnos dormidos Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba Tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo Soy el mismo El que te daba Su abrigo El que salía Contigo Escondida De tus padres Te robaba cariño Y aunque la vida Tal vez Nos haya llevado Por distintos caminos No somos superhumanos Para controlar O cambiar el destino Soy aquel El mismo de ayer El que escribía Sus canciones en el tren Soy aquel El que nunca se fue El que pintaba Tu carita en un papel Ni la fama Ni el dinero Han podido Sigo siendo Ese que da la vida Por estar contigo He venido desde lejos A un debate A pelearme por ti No solo quiero ser tu dueño Ay mamito Romeo Es un pobre infeliz Come tell me please Am I your daddy Am I your king Muñeca mía Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Cántale a Luis Como tu sabes Por atento y muy sincero Esta guerra yo la voy a ganar Me llaman el rey supremo Negra bella Te quiero recordar Que tu me tienes Loco de amor Donde hubo fuego Queda la tentación Ven dime ahora Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido Somos cuatro Pero vente conmigo Bueno Dígale Raulín Morenita consentida El que sí Que no ha venido A perder Y como soy Un macho de hombre Mis rivales No me pueden vencer Ya yo no quiero La soledad De este cuarteto Soy quien te quiere más Dime la herida Decide ya Cual de nosotros Con quien te vas Traje rosas Mi guitarra Y la botella Pa' emborracharme Y cantarte a ti morena Un debate Pa' que elijas Tu marido No somos cuatro Pero vente conmigo Una bachata Una bachata de titanes Sentimiento mami You need this in your life Tus padres no me aceptan en casa Y yo no aguanto el deseo Detenerte de tenerte otra vez Tus caricias Tus caricias Tu cuerpo me llaman Ay no, no, no lo pensaré Por tu ventana yo entraré Tú eres quien a mí me hace soñar Tú eres quien a mí me hace palpitar Tú eres quien a mí me tiene loco Tú eres quien a mí me hace soñar No importa el peligro Yo te quiero ver No me importa quien me busque Contigo estaré No me importa el que diga Que por ti ando loco Te robaré esta noche Te robaré esta noche Te robaré esta noche Debesar esta noche Te robaré esta noche Serás mi esta noche I'm gonna steal your heart Let's go Aposté los sentimientos Y jugué a fuego lento Con amor Me enfrenté a la competencia Olvidando su indolencia Ahí fue mi error Por complejo de quivote Fui llevando este derroche De mal a peor Mi alma en la ruleta rusa Mi rival que es tan astuta Así se aprovechó Y como ven No soy un ángel Con buena intuición Me lanzé a quemar ropa Y ella me venció Flowactivo.com Perdi Jugué con una diabla Que se experta En esos juegos Del amor Y perdi Sus fichas y barajas No le fallan más No tiene compasión Perdi No fui el primero Ni último Que pierdo Y si ella retornara Y se conmueve La reto a otro duelo Y en la revancha Vuelvo y pierdo el corazón Escucha Las palabras Hoy lograste seducirme Y terminamos visitando el mismo hotel Con tu trampa me envolviste Pues conoces mi debilidad muy bien Una vez más me convenciste Es imposible resistirme a tu miel Lo mantenemos invisible Soy tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Cada noche más te extraño En tu cuerpo caigo una y otra vez Poco a poco más me engaño Soñando que algún día seas mi mujer Una vez más me convenciste Es imposible Es imposible Es imposible no querer tocar tu piel Lo mantenemos invisible Tu amigo, amante fiel Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Es que me encanta Cuando tú y yo Hacemos el amor A escondidas En silencio Pero nos gustan los dos Andan murmurando Que lo nuestro no es debido Y le falta Que respeto Sin derecho A nuestro amor Por cuestión social Y diferencia En las edades De estos tontos ignorantes No me quieren ver contigo No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se moleran Los encendidos Envidiosos Y nos tronchan En un destino No los muden Con la lengua De la voz Es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio ¿Qué demonio importa El estatus económico Si el alma No tiene valor Que tú tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que más tibio No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera Que se mueren Los encendidos Envidiosos Y nos tronchan En un destino No los muden Con la lengua De la voz Es más mortal Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Siga criticando Siga hablando Estrellita del cielo Tú Me abrigo en invierno Tú Esté under the mistletoe Baby Yeah, yeah Tú Lo que siempre yo quiero Tú Labios de caramelo Tú Desde enero a diciembre Te amo Tú Eres todo lo que pido Tú Mi regalo favorito Ni oro Ni oro Ni plata Ni oro ni plata Podrán superar Tus ojos Tus besos Tu forma de amar Desde los reyes Hasta navidad Al lado del árbol Te espero Tú Tú Eres todo lo que pido Tú Mi regalo favorito Solo tú Yo valoro una mujer Por nacer de una mujer Y aún te amo en mi peor momento Nadie puede comprender Mi religión Por tu querer Eres mi diosa Y yo por ti hasta muero En cualquier momento 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 En cualquier momento Soy capaz De lo incapaz Por ti mi cielo Hago un pacto Con el diablo Y le ofrezco Mi alma entera Sin pensar En mi futuro Si ha de ser Por no perder Tu amor Te regalo Tu a mi sangre Y mi fortuna Me hago astronauta Pa' llevarte A la luna Cuando sea Como sea Si deseas Por ti Nada Un mar profundo En el cielo Una velita En mi armadio Luego es una presión Porque eres mi santa Y solamente Creo en Dios Y en mi amor Donde muerte No te cuento ¡Ay, ay, 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 ay! Eres mi santa Ay, mi santa Ay, 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 ay! No te cuento En tu calma, bautizándome en tus aguas Por ti ayuno y no me importa el tiempo Yo no sé pelear, pero por ti es posible Que desafíes a un león si me lo pides Me convierto en tu tarzán, tú eres quien manda En este humilde corazón Mi devoción por vos siempre pondré primero No hay otro hombre que te ame como Romeo Tú eres ángel celestial, mi pan, mi vino Y en tu templo quiero morir Te siento la vereda y mi armado de por esta oración Tú eres mi santa y solamente creo que yo siempre me amó Dicen por ahí que son cuentos de hadas Existe el verdadero amor Dicen que no debes morder la manzana Porque sola morirás Son casi las doce, tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor Dicen por ahí que hay que besar muchos sapos Para encontrar el príncipe azul Y que las princesas pasan mucho trabajo Buscando la felicidad Son casi las doce, tus labios me llaman Tengo tu zapatilla al lado de mi cama Quiero ser tu héroe, tu escudo, tu espada Tengo tu corona baby Yo quiero ser tu príncipe de amor Cuidarte el corazón Con mil rosas Protegerte del dolor Yo quiero ser tu príncipe de amor Hacerte una canción Y por siempre Estar juntos tú y yo Como en un cuento de amor He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel Y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tengo que mantener mi balance Pero no me fallo Pero ¿cómo me fallo tan mal? Quiero ser tu amor Right to your arms Sweat, girl Right inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own heart Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to a la show I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Don't touch me Love me Way past forever Way past forever Hasta siempre Escucha las palabras De lo mío Yeah, man Hershey, baby Romeo Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor Sufriría mil años Y con mucho honor Don't doubt it, baby Oh, I'm trying to be calm But my chest keeps pounding Trusting birds like I'm drowning No life Oh, baby Oh, baby Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart, girl But you gotta promise Prométeme, mami Promise you'll hold me Don't touch me Love me Way past forever Nunca te vi en mi cumpleaños Aunque era mi deseo que estuvieras ahí Extrañé tu mano cuando estaba enfermo Mami, trabajaba No podía venir Y yo solo en mi cuarto Pensaba en ti Que me buscaras algún día a la escuela Soñé tantas veces Pero nunca pasó Es que ni siquiera estuviste presente Mi graduación No te guardo rencor Tampoco te niego Que sentí un gran dolor Invisible Eras para mí Invisible No podía verte También me pasó Como a tanta gente Invisible 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 No estabas ahí Invisible Solo en mi mente Pero en mi vida El gran ausente Invisible Nunca aprendí a montar bicicleta Le conté Le conté mis penas En mí Invisible 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 No podía verte También me pasó Como a tanta gente Invisible No estabas ahí Invisible Solo en mi mente Pero en mi vida El gran ausente Yo no soy bello Vean mi nariz Labios pequeños Y sobrepeso Ropa fina Escondiendo mis defectos Pero sus ojos de amor Eso no ven Puedo ser terco Antisocial en ocasiones Pero sincero Buen amante Por complacer Mi propio ego Pero sus ojos de amor Eso no ven Y le he roto el corazón Más de una vez Me perdona siempre Se rinde a mis pies Esa es su filosofía Amarme sin medida Su amor es sordo y ciego Y ya muere por mí Es un amor casi un permiso Obediente Excede la normalidad Y muere por mí No ven los pliegues Ni los fallos En mi cuerpo Soy su todo Su verdad Echazada No puede abandonarme Le he fallado Y en instantes Nada Otra oportunidad Y muere por mí Ella es la bella Y yo la bestia radical Nada No me falta nada Cuando estoy contigo Cuando estamos solos Te juro no me falta nada Con tan solo un beso Todo el universo Se convierte en ti Los dos solos en un cuarto Hay enamorados de fondo Y tener tu pelo negro Sobre mi alma Va a estar mojado en ti Y lentamente hacer del amor Sin que nos pase el tiempo Y desnuda Y desnuda nos hace el corazón Con todo el sentimiento Estoy seguro No hay nada mejor Que dormir contigo Hasta que salga el sol Definitivamente Cuando estamos juntos No nos falta nada No nos falta nada Nada Mis noches no tienen luna Son oscuras y amargas En esta historia que narro La princesa se marcha Por creerla mía Hoy no es mía Y quizás Por tan creído Y sentirme super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic Que se hundió en el mar Y su nieto No es de hierro Ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En el suelo Abatido Si alejo Ya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo De si estás dormido Pero me despido Tengo diez carros de lujo Y un alma en pena Un palacio con todo Menos la reina Y el puertón abierto Por si quiere volver Fui prepotente Me sentía super mal Indestructible Inmune a llorar Mi abuelo vio el Titanic Que se hundió en el mar Y Romeo no es de hierro Ni un inmortal Un soberbio rendido Sin su amor Ya yo no puedo continuar Ahora entiendo Que el amor No tiene precio Con fama y mi dinero Si quisiera No la puedo comprar En el suelo Abatido Si alejo Ya no quiere regresar Me veo una nota Dentro del bolsillo Decía estás dormido Pero me despido Te hazme ya Para poder olvidar Por tu amor Me ahogo en un bar Tú No puedo vivir Si no estás tú ¿Cómo ser feliz Si no estás tú? Lamentando tu perdida Ya mi vida No es la misma Tú No puedo dormir Si no estás tú ¿Cómo sonreír Si no estás tú? Lamento tu despedida Ya mi vida Está en la ruina Te regalo el mar No tiene fina Todo lo que tengo Todo lo que tengo Es para ti Mi corazón Llora Amar por ti Extraño tu piel Como no puedes ver Que yo no puedo estar Sin tu querer Llámame mujer I am going to give you instructions You just gotta follow my lead Your body's making sounds like percussion I'm orchestrating your fantasies And when you wake up Feeling like a dream You ain't gon' believe it And everything you need Girl, you gon' receive it tonight And I know your condition I'ma make you feel alive Relax and feel the ride So act like it's the last time And the last chance for you to go there There's one ticket left And girl, it's for you, baby The last ride And girl, you won't find this feeling nowhere You better hurry cause the train is leaving Come on Montate, mami Driving all night just to say goodbye Windows down here in the wind Hang up the phone, it'll be a long night Empty pillows to AM I cannot pretend I won't be lonely every minute that you're gone But trust me, in the end it will be worth it Cause baby, you're the one I can't even face the daylight Cause I'm already missing you Baby, we'll say we'll be alright But I'm already missing you You got me la-la-la-la-la-la-loving you Luvin' you You got me la-la-la-la-la-loving you Loving you Loving you Loving you Loving you I'm missing your touch, I'm missing your smile Love to feel your hands on my skin Feeling that rush, it makes me go wild Crazy how you know what I think I cannot pretend I won't be lonely every minute that you're gone But trust me, in the end it will be worth it Cause baby, you're the one I can't even face the daylight Cause I'm already missing you Baby, don't say, would be alright But I'm already missing you You got me la-la-la-la-loving you Loving you Loving you Loving you Loving you Loving you